que siempre se pronunciaba era, no, no se puede, esto no se puede. Había que dejar de hacer cosas que no servían, reportes que no se leían. Me acuerdo que en la primera etapa hicimos un relevamiento y teníamos 90 reportes en Excel, PDF, PowerPoint. Y cuando le decía, bueno, este reporte no se genera más, no se hace más, no, esto no se puede porque nos van a retar, nos van a hacer tal cosa, tal otra. Por lo tanto, fue un trabajo duro y otra de las cosas que nos costaba era hablar de la nueva tecnología. ¿Qué vamos a incorporar desde el área de inteligencia comercial o qué herramientas están usando, preguntábamos, dentro de inteligencia comercial? Y nos decían, no, nosotros no usamos ninguna herramienta, pasamos SQL Server, las presentaciones las hacemos en PowerPoint, en PDF. Entonces, decidimos involucrar a Recursos Humanos y preguntarle qué tecnología tenía el banco disponible para el área de inteligencia comercial. Y nos dijeron MicroStrategy. Bueno, con la decisión ya que el banco tenía tomada de MicroStrategy, nosotros nos sumamos a esta ola, pero ¿qué pasaba? También teníamos otro nuevo desafío, otro nuevo reto, que nos decían, no, pero MicroStrategy hizo los reportes. Eso lo veían como una simple grilla. Volvimos a insistir, volvimos a incorporar a nuevos sectores que en ese momento tampoco estaban usando MicroStrategy. El banco tenía un contrato con MicroStrategy y decidimos tomar esa capacitación que era tan necesaria para nosotros. Esa capacitación estuvo muy buena porque nos abrió un poco el panorama y nos iba direccionando hacia el objetivo que nosotros estábamos buscando. La capacitación, como repito, estuvo muy interesante y además pudimos hacerle muchas preguntas acerca del proyecto que nosotros teníamos en mente. Nos acompañaron, la verdad que nos asesoraron muy bien y estuvimos esperando la oportunidad. En ese tiempo nos fuimos investigando, fuimos capacitando hasta tener una idea muy, muy, como decir, muy segura de lo que queríamos hacer cuando se nos presenta esta oportunidad. Y por suerte esta oportunidad llegó. Llegó porque el banco tenía una necesidad de hacer una transformación también en la parte de plan sueldo. Llega una persona al banco desde Colombia y empieza a pedir información acerca de todo lo que estaba referido a plan sueldo. No había prácticamente nada en forma de dashboard, en forma centralizada. Entonces nosotros levantamos la mano y dijimos, bueno, esta es nuestra oportunidad que estuvimos esperando. Y aparte, como todos sabemos, sin un sponsor no hay proyecto. Y esta persona también venía con muchas ganas de cambiar muchos aspectos. Entonces la unión fue perfecta. Obviamente cuando nosotros decidimos empezar este camino con MicroStrategy, era un desafío importante porque el banco no estaba acostumbrado a trabajar de esta manera. Ellos seguían con los PDF, con los PowerPoint, con los Excel y nosotros queríamos otra cosa. Hasta teníamos dentro del sector muchas discusiones que una parte quería seguir como estábamos y en otra parte no queríamos seguir como estábamos. Queríamos ir hacia algo totalmente nuevo, moderno, con nueva tecnología. Por lo tanto, teníamos un poco de miedo, teníamos coraje y estábamos ahí debatiendo, pero en el fondo sabíamos que lo íbamos a hacer y que iba a salir todo bien. Acá es importante remarcar también el apoyo que recibimos de MicroStrategy porque ellos nos fueron acompañando en todo el proceso y nosotros le contábamos lo que nos estaba pasando en el banco. Entonces ellos estaban, no es que íbamos a hacer un proyecto más, estaba todo puesto perfecto para encarar este nuevo desafío. Teníamos que sortear muchas barreras y la verdad también teníamos que sortear ya como cosas dadas que decían, no, esto se sigue así, acá no se puede cambiar y nosotros no estábamos dispuestos a seguir por ese camino. Y acá empieza la parte más linda de toda esta historia, de todo este proyecto. Decidimos capacitarnos y como lo conté en la primera parte de la capacitación fue, para nosotros fue muy importante porque ya nos permitió pensar lo que nosotros estamos diseñando, ya lo van a ver más adelante nuestros gráficos en papel, nos fue diciendo, bueno, esto lo podemos hacer, esto es lo que nosotros queremos para el negocio, lo vamos a poder plasmar. Ahí MicroStrategy nos presenta todo, una set de posibilidades de documentos, dosier, transaction service y collaboration, bueno, mobile library, nos hablaban de Hyperintelligent, hicimos también un trabajo en conjunto para ver las funcionalidades de Hyperintelligent, que estuvo muy interesante. Muy interesante, y en base a lo que discutimos con la gente de Micro, decidimos encarar con documentos y transaction services. En realidad documento es un poco lo que hice hacer yo, porque a mí me gustó un poco más, y ellos eran más fanáticos del dosier, pero bueno, forma parte de las anécdotas. Y lo que sí, para nosotros era fundamental, transaction services. Y ahora van a ver por qué. Acuérdense de transaction services. Cuando empezamos a trabajar, vimos que nuestro sector y el sector de inteligencia comercial y el sector de plan sueldo tenían cosas parecidas. Y eran esto, el malestar, el conflicto, la desmotivación. ¿Por qué ocurría esto? Y acá es muy importante graficarlo. Voy a dar dos ejemplos que son, creo que son perfectos. La gente de plan sueldo tenía en ese momento seis o siete oficiales, no recuerdo, y llamaban ellos el lunes perdido. ¿Por qué? Ellos se iban todos los lunes, todos los lunes al banco y cargaban en un Excel la agenda de las visitas que habían hecho la semana anterior. ¿Con quién se habían entrevistado? ¿Con qué empresa? ¿Cuántas cápitas le habían prometido? ¿Cómo había estado la reunión? Si tenían una alta probabilidad de éxito, baja, mediana. Todo lo que, el teléfono del contacto, todo lo que envuelve a esa agenda, la volcaban todos los lunes en un Excel. Y después, cada uno de esos oficiales le pasaba el Excel al responsable de plan sueldo. Imagínense lo que era ese día. Es decir, que ellos cargaban en un papel cuando iban a hacer la visita y después tenían que cargarlo en Excel otra vez para que por tercera vez lo vea el responsable de plan sueldo a la agenda que ellos habían organizado. Obviamente esto era, ustedes como se podrán imaginar. Y nosotros, en el área nuestra, en Inteligencia Comercial, cuando yo les hablaba de esos reportes, teníamos un reporte que generamos semanalmente y otro mensualmente. De los cuales, muchos de esos salían automáticos, pero otros, de los que estoy hablando, teníamos un instructivo de cinco hojas en Word para correr las famosas macros de Excel. La persona que estaba a cargo me decía, yo esto no lo quiero correr más, esto me aburre, no me genera nada para mi proyección, para mi trabajo. Todo era conflicto, nadie lo quería correr, era muy pesado, muy aburrido, a pesar de que la información que tenía era muy interesante. Entonces ya, dentro del equipo empezamos a pensar, che, nos está pasando lo mismo que le pasa a la gente de plan sueldo. Y todo eso iba fomentando nuestra idea de que nosotros no estábamos equivocados en emprender este camino. Y esto eran las presentaciones que, por ejemplo, que teníamos en PDF, en Excel, que se generamos el Excel toda la semana y el PDF lo generamos una vez por mes. Entonces ya era todo muy pesado. Es decir, la gente quería hacer otras cosas. Y acá también vamos a un par de anécdotas que fueron muy enriquecedoras. Voy a pensar la de MicroStrategy, es muy rígido y es difícil de actualizar. Cuando nosotros dijimos, bueno, vamos a trabajar con MicroStrategy, en nivel gerencial, nos decía, no, pero MicroStrategy es muy rígido, eso es, ¿cómo lo vas a hacer? Es difícil de actualizar. Todo tenía la referencia de lo que eran los reportes, pero no conocían, en realidad, la potencialidad de MicroStrategy. Así que teníamos, cuando hablamos de coraje, de miedo, teníamos este cruce interno dentro del sector, esta dificultad, y teníamos dificultad de la parte gerencial. Eso nos hacía a nosotros todavía más fuertes porque nosotros estábamos muy seguros de que esto iba a funcionar. Y la anécdota más linda de estas dos fue cuando nos sentamos con nuestro, con el responsable del plan sueldo, y nosotros le dibujamos los gráficos, que iba a tocar acá, que iba a dar gráfico de barra, gráfico de torta, una grilla, todo lo que iba a tener el, consulta por oficial, empresa, toda la agenda cargada online, que no iban, que no iban a tener más que los lunes cargar, todas esas cosas que para ellos era muy tedioso. Cuando yo le estaba explicando en la hoja, con los dibujos, yo veo que él se para y me mira, y me dice, ¿vos me estás cargando? No, le digo, ¿por qué? ¿Vos me querés decir que todo esto yo lo voy a tener? Sí, sí, le digo, lo vas a tener, y vas a tener esto y mucho más. Imagínense el cambio de mentalidad que teníamos que llevar adelante en esta estructura. Y esto no abrió, obviamente, nuevos horizontes, es decir, no solamente al área nuestra, sino también a otros sectores, porque la gente de plan sueldo vio que iba a tener que cargar más cosas, que tenía nuevas herramientas, con nueva tecnología, que iban a poder dedicarse más tiempo a su labor comercial, y la parte gerencial iba a poder dedicarse más tiempo a sus análisis, a entender con más rapidez el negocio. Y del equipo nuestro empezaron a ver también que lo que habíamos planteado en su momento, uno o dos integrantes del equipo, se estaba haciendo realidad. Por lo tanto, ya el panorama empezaba a cambiar. Bueno, acá le contaba un poco de los papeles que llevamos a la gente de plan sueldo, a la gente de la banca minorista también, lo que nosotros teníamos pensado. Y una cosa muy interesante es que lo bueno que nos pasó, que todo lo que nosotros dibujamos o soñamos en hacer con MicroStrategy, en un papel, lo pudimos plasmar en la realidad. Y bueno, ¿cuáles fueron los beneficios? Los beneficios fueron que no, se terminaron los lunes perdidos. Pero no solamente por decir, cargo esto en MicroStrategy, sino que eso también le daba la posibilidad de dedicarse a su trabajo. Es decir, a ir a seguir visitando nuevas empresas, en traer nuevos negocios, en tener una mejor relación con sus jefes, porque ya lo que cargaban, su jefe lo podía ver en ese instante o al otro día. La parte gerencial ya tenía la agenda, ya podía ver cómo iba la actividad de sus oficiales. Es decir, no era solamente la carga, era un cambio de mindset. Es decir, la organización empezó a ver otras cosas que antes no las veía. Y del lado nuestro, por ejemplo, se acabaron los instructivos. Cuando nosotros le empezamos a explicar a parte del equipo, que no iba a haber más instructivos, que íbamos a correr la información, iba a traer todo en Micro, ya nos miraban con otra cara, porque además nosotros lo íbamos haciendo y cada semana que íbamos avanzando en el desarrollo, se los mostramos, ya veíamos que las caritas iban cambiando. O sea, decían, che, esto qué bueno que está, y cómo lo hicieron, y yo voy a poder agregar esto, o aquello, ya fue paulatino y fue todo en positivo. Y bueno, por supuesto, ya los conflictos, las desmotivaciones y el malestar se fueron apagando y fueron apareciendo las ganas de seguir trabajando con MicroStrategy e incorporarse, entre comillas, porque ya eran parte al proyecto, pero querían empezar ellos a desarrollar con MicroStrategy. Y una anécdota también que es importante que nos está pasando actualmente es que en el equipo una persona me dijo el otro día que estaba enojada porque ella no estaba trabajando con MicroStrategy lo que a ella le gustaría, que estaba haciendo muchas cosas con SQL y quería hacer cosas nuevas e interesantes y quería llevar adelante su proyecto que lo está haciendo en MicroStrategy, pero que le quería dedicar más horas. Así que bueno, esas son las cosas que van pasando por suerte. ¿Y qué nos dio esto? Que teníamos la información de Plan Sueldo, la nuestra, de BI, que en realidad se impactaba a toda la banca minorista por segmento, producto actualizada, o es única, ya está centralizada, está validada, la corremos una vez al mes, está automatizada y también lo que fue importante es que al tener la información validada, centralizada, única, desapareció a veces esa necesidad de tener información semanal porque al tener diferentes fuentes se discrepaban los números. Entonces ya muchas cosas que se hacían semanal se pasaron a ser mensual porque ya estaba todo validada. entonces no hacía falta generarla semanalmente. Y bueno, de esos papeles que nosotros les mostrábamos hace un ratito, caímos en esto, la pantalla de transformación de la banca minorista, la pantalla de la banca minorista, la parte de Plan Sueldo y Tabú, acreditante, todas estas cosas que yo le contaba esa hora que ya tocás acá, por ejemplo, en el gráfico de torta, tocás en una porción y se te activa el gráfico de barra con la nueva información. Bueno, todo eso fue lo que nos decían vos nos estás cargando. ¿Y a qué pasamos a tener? Y pasamos a tener un nuevo ambiente de trabajo con nuevas herramientas y nuevos desafíos. pero lo importante acá es remarcar el cambio de mindset, las expectativas, se sumaron nuevos desafíos, ya la gente quería participar. Yo quiero hacer mi, por ejemplo, la agencia digital, cuando le mostramos los tableros que habíamos hecho para la banca minorista o para el Plan Sueldo, me decían, no, no, yo quiero lo mismo para mi agencia, quiero microstrates y a nosotros se nos presentaban cada vez nuevos desafíos y el ambiente de trabajo era distinto porque nosotros también fuimos incorporando a la gente a esta nueva plataforma, a este nuevo software y ya era que todos querían tener una partecita de microstrategy. Y acá fue lo que nosotros también apuntamos desde el comienzo a armar nuestro ecosistema de microstrategy incompleto. ¿Por qué lo llamamos incompleto? Después ya en las slides más adelante van a ver por qué pasamos a tenerlo lo incompleto a completo. Y desarrollamos el dashboard de la banca minorista, toda la banca minorista está en microstrategy, el dashboard de Plan Sueldo, el dashboard de Beneficio, el banco está iniciando una transformación de la banca minorista con sucursales, con más digitalización, con sucursales que se están cerrando y se están abriendo en forma remota. Bueno, un montón de cosas que están ya todas volcadas en microstrategy. Y por delante tenemos, como hablamos de los nuevos desafíos, tenemos la parte de dashboard de convenio, la gente de segmentos nos pidió todo un dashboard con KPI de la banca minorista, la agencia digital, como les decía, también estamos con ese proyecto encarándolo y también nosotros tenemos toda la parte de originaciones que al tener más tiempo para pensar en no actualizar esos reportes de Excel, de PowerPoint, los PDF, etcétera, etcétera, nos da tiempo a nosotros para pensar y tener también nosotros la posibilidad de realizar nuevos análisis. Y acá viene el punto creo que uno de los puntos más importantes. Cuando logramos llegar al director y el director vio lo que habíamos hecho con Plan Sueldo, nos dijo bueno, Eugenio, queremos que quiero que todo esté en microstrategy. Para nosotros fue eso, tocar un poco el cielo con las manos porque lo veníamos esperando y lo veníamos trabajando desde hace un tiempo importante. Y él me dijo esta frase que yo la anoté, me dijo Eugenio, tenemos que evangelizar a propios y ajenos. Los propios son todo su dirección, mitad de banco o un poco más, te diría un 70%. Y ajenos porque queremos sumar, por ejemplo, en la banca minorista toda la parte de los números viene de finance y ya estamos trabajando con finance para que ellos empiecen sus desarrollos en microstrategy y se puedan sumar a esta plataforma que aprovecho de contar también que esta plataforma de la banca minorista con hecho con microstrategy tiene accedemos a tableros que estaban hechos en microstrategy también a través de la parte de sistemas tenemos acceso a powerpoint sharepoint acceso a páginas web todo desde esta plataforma así que estamos en ese proceso bastante avanzado y porque le contaba del ecosistema de microstrategy incompleto era completo porque lo que nos empezamos a dar cuenta que teníamos todos los dashboards pero pero que a veces nos nos ocurría que queríamos compartir un gráfico con una consulta en particular porque se desvió cualquier indicador y bueno teníamos que copiar el gráfico y dijimos bueno cómo podemos hacer para seguir todos que todo esté acá adentro y ahí recurrimos nuevamente a la gente de microstrategy argentina que siempre están predispuestos y nos dijeron nos hablaron de collaboration lo probamos quedamos encantados lo instalamos y ahora estamos con el ecosistema de microstrategy completo estamos pasando un buen momento porque estamos compartiendo información toda la banca minorista empieza a compartir información y eso es es muy importante porque o nos ahorramos tiempo discusiones un montón de cosas que que hacen al trabajo diario que nos permite a nosotros dedicarnos más tiempo a hacer otro tipo de análisis ya tenemos esto ya está funcionando y ya toda la gente lo empieza a usar como les contaba recién nos da tiempo a pensar otras cosas nuestra idea y ya hablando con el con el director nos le dijimos que queríamos llevar esta plataforma a mobile obviamente a veces acá yo me río porque me acuerdo de las charlas que teníamos y una de las últimas charlas con el director me dijo Eugenio hácelo hácelo no me consultes más quiero todo quiero en microstrategy y hablando del director aprovecho para contarle que en este momento él porque ayer estuvimos trabajando hasta tarde en este momento él está haciendo una presentación al responsable del Banco Itaú para América Latina y lo está haciendo con con MicroStrategy con toda la plataforma que desarrollamos con MicroStrategy así que imagínense que para nosotros es todo un todo un logro y una satisfacción y para ir terminando los que le hablaban en una parte de la presentación con el tema del coraje y del miedo y hace hace unos días vi todavía Facundo Manes que es un neurólogo y neurocientífico argentino muy prestigioso hablando del coraje y del miedo y tomé tomé nota cuando dijo que el coraje no es la ausencia del miedo sino que el coraje es ir para adelante con miedo y eso es lo que nosotros hicimos sin ser Facundo Manes sin saber lo que era el coraje o lo que significaba el coraje o el miedo logramos plasmar a pesar del miedo todo lo que nosotros queríamos hacer desde el área de inteligencia comercial con una herramienta como MicroStrategy por delante tenemos nuevos desafíos ya estamos hablando con la gente de MicroStrategy para seguir innovando y seguir incorporándole cosas a la dirección de personas físicas y también aprovecho para contarles que estamos empezando a hacer trabajo o sumando a la gente de empresas también con esta herramienta nuestro proyecto fue a no lo no lo no lo pensamos en el corto plazo lo pensamos en un mediano y un corto y un corto y un mediano plazo perdón un mediano y un largo plazo y nos está dando sus sus frutos así que nada muchas gracias por este por este espacio y hay que hay que trabajar y hay que ir como dice acá Facundo con coraje y teniendo en cuenta que todas las cosas que uno se pone si está con seguridad se pueden lograr muchas gracias gracias y es por el que todos vamos a recordar esta presentación va a ser histórica mira que yo soy hace muchos años que estoy y siempre hay palabras claves esta palabra es el lunes perdido por favor si nos podés contar brevemente el famoso lunes perdido porque es buenísimo para que cada uno de los participantes piense en forma personal a ver qué es cuál es el lunes perdido de cada uno yo estoy seguro que todos tenemos un lunes perdido así que si lo podés repetir vamos a estar súper contentos bueno antes que nada gracias Majo es un placer estar acá con todos ustedes y la anécdota sí la verdad que es muy enriquecedora porque en esas charlas que íbamos teniendo cuando empezamos con este proyecto de plan sueldo nosotros íbamos interactuando mucho con los oficiales sobre todo porque la idea nuestra era que el aplicativo el desarrollo esté hecho en conjunto entre ellos y nosotros con los oficiales y con nosotros en el área de inteligencia comercial y aparte obviamente con el responsable de plan sueldo pero ellos nos decían yo tengo el lunes perdido Eugenio estamos en ese momento con otra compañera Sabrina y nos decían tenemos el lunes perdido pero por qué el lunes perdido porque nosotros tenemos que venir acá a la oficina y cargar todo lo que ya cargamos entonces nosotros decíamos cómo puede ser esto y ahí enseguida obviamente cuando vimos toda la parte de transaction services nosotros le empezamos a decir no solamente que lo vas a cargar una sola vez que lo vas a ver en tiempo real prácticamente si vos lo cargas después lo vas a poder consultar y tu jefe lo va a poder consultar bueno eso fue para nosotros y para ellos y para el negocio fue algo un cambio total así que nosotros le dijimos de ahí no más lunes perdido y eso nos llevó a que ellos se sientan muy a gusto con la aplicación porque también la idea que un poco quiero remarcar es cuando se hacen estos dashboards y se involucra a otros sectores está bueno que el sector al cual uno le está desarrollando estos dashboards participe es decir que se sienta parte de ese proyecto y no que uno le adoce por decirlo de alguna manera toma este es el aplicativo que vos tenés que usar no tenemos que hacerlo entre todos para que ellos se sientan parte del proyecto sí buenísimo la verdad yo sí tengo que recalcar algo que también lo mencioné antes me gusta mucho cómo trabajabas vos en equipo los que somos personas de riesgo digamos que nos gusta escribir tus dashboards en papel también van a pasar a la historia entre todos los preventas y consultores de MicroStrategy porque la verdad yo no puedo creer que vos escribías lo mostraste lo que mostraste en el slide es literalmente los dashboards que vos hacías y como eso perfectamente casi pixelado lo pasamos a los dossiers y a MicroStrategy exactamente así fue así fue otra cosa que por ahí me encantaría que quede así como que quede como clave es cómo pasás vos de lo que vos mencionás el ecosistema de MicroStrategy incompleto al ecosistema MicroStrategy completo contá un poco ese proceso que está bueno también bueno ahí más con nosotros y les cuento a todos nosotros teníamos que como vieron ahí en la presentación fue el cambio del mindset y cuando vimos que teníamos todos los dashboards desarrollados e implementados y ya la gente te llama y te dice quiero tener MicroStrategy y cómo accedo al dashboard veíamos que cada vez más gente se estaba sumando a cada uno de los dashboards del plan sueldo de la banca minorista lo que estamos desarrollando con convenios la transformación de la banca minorista entonces decíamos pero si yo quiero compartir algo si yo quiero decir bueno en una manera rápida no mira Eugenio estoy viendo acá por teléfono te mando un mail y estoy viendo a cualquier integrante de nuestro equipo cómo es esto nosotros tenemos que tener algo que esté integrado alguien que entremos ahí en ese ecosistema como le llamamos nosotros que todos puedan entrar y sea una manera rápida de consultar de sacarse las dudas ganar tiempo ya la información es única no se discute más si la cantidad de clientes son 10, 20, 30 si la trillones de X entonces lo que nos faltaba era estar integrados sentir que estamos todos en una comunidad por decirlo de alguna manera cuando nos contaron sobre collaboration bueno ahí dijimos nosotros esto es lo que nos está faltando en esta etapa en esta etapa porque seguramente nos siguen faltando cosas pero la idea es seguir trabajando en conjunto con ustedes y teniendo en cuenta la necesidad del banco pudimos integrar todo y ahora estamos con todas las consultas con todos los mails con todo dentro del mismo ecosistema lo cual para nosotros es muy positivo porque ahorramos tiempo discusiones dudas ya se comparten van y vienen los documentos de MicroStrategy de forma natural dirá normal claro claro perfecto eso es genial sí 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 y bueno tal vez otra a mí otra cosa también que como tercer componente me gusta el tema de la agenda el tema que todo nació porque cuando nos juntamos hace mucho tiempo vos tenías en tu cabeza la posibilidad de hacer una agenda con MicroStrategy que esté integrada con el calendario para que puedan cargar para que esté todo en un solo lugar eso creo que es el génesis del proyecto que fue creciendo y creciendo y creciendo tal vez sea bueno que lo comparta para poder mostrarles a otros como algo como la palabra agenda de esa palabra de esa reunión que tuvimos estamos hoy acá compartiéndolo con todos los clientes de Latinoamérica bueno mirá fue así parece fue tan sencillo que cuando como que nosotros nos sentamos con los oficiales en el plan sueldo ellos nos mostraban su agenda en el papel anotada de las visitas tal día visité a tal persona me dijo tal cosa tal otra tal otra es decir era la agenda la agenda de cada uno de ellos porque nos juntamos con seis o siete oficiales y después nos juntamos con el jefe de ellos y me decía y nos decía también recibo siete Excel ocho Excel tengo que empezar a unir todas estas cosas me vuelvo loco me decía Eugenio es decir es muy difícil nosotros también trabajamos en ese momento lo repito con Sabrina y decía chicos no puedo no puedo llevar adelante entonces bueno vamos a hacer una agenda y ahí bueno surgió cuando hablamos de Transaction Services cuando lo creamos todo eso él también me decía pero Eugenio y Sabrina ustedes me están hablando en serio yo voy a tener esto realmente yo voy a entrar online y voy a ver lo que cargaron en el momento sí sí lo vas a tener y bueno Alejandro Catena se llama esa persona ahora está en otra parte del banco fuimos trabajando en conjunto y eso creo que es importante remarcar el trabajo en equipo hace que el proyecto se salga mucho más fácil integrando la parte comercial con la parte de la parte de nuestra inteligencia comercial y es decir fue realmente así era la agenda de ellos que nos mostraban en sus papeles lo que nos pudimos volcar a esta agenda de un trabajo en conjunto con Michael a través de Transaction Services Genial eso me parece maravilloso maravilloso porque porque bueno también me gustan otras cosas que vos dijiste ya para ir finalizando es me estás cargando que esto lo voy a tener ese me estás cargando es buenísimo la verdad que con Alejandro Catena y con Sabrina establecimos una muy buena un feeling enseguida porque él tenía una necesidad él estaba viendo que su negocio necesitaba dar un salto de calidad y varias veces nos repetía porque cuando nosotros íbamos y le llevábamos nuestros dibujos se los llevábamos y se los dibujábamos y se los presentábamos él nos miraba y me decía pero vos me estás hablando vos me estás cargando él no podía él no se imaginaba cómo iba a pasar de esos papeles que nosotros le dibujábamos todos borroneados que Sabrina a veces me retaba ella no le podía llevar esto todo borroneado pero ahí estaban todos si haces click acá iba para aquel lado si haces acá en la grilla si haces un buscador bueno todo eso fue que él nos decía muchas veces nos estás cargando cuando vio la aplicación por primera vez me dijo y nos dijo no me estabas cargando buenísimo muy buenísimo así que bueno tiene que inspirar a los demás a que a veces te miran como el loco como el que no estás cargando que lo voy a tener y sí acá está el ejemplo que sí se puede se puede pasar del papel a tener algo mucho más completo un ecosistema todo integrado sí se puede eso está bueno cómo remarcarlo la verdad que sí que fue una experiencia para nosotros muy enriquecedora para el equipo creo que para el equipo ellos también porque ya una vez que logramos implementar eso ya nos dicen bueno queremos esto aquello agregale esto sacale ponele sin tener un ida y vuelta permanente el aplicativo de su origen ha ido sufriendo algunas modificaciones que son a nosotros ya nos hace muy sencilla y para ellos es fundamental para su negocio y ellos a partir de ahora tienen otra otra manera también de de interactuar con nosotros y otra manera interactuar con sus clientes ok y para allá para finalizar algo que quieras destacar que quieras comentar a todas seguramente hay hay muchas yo ya vi que había muchas participantes de otras industrias incluso de otros bancos algo que vos quieras decir ok si tengo que resumir hay alguien que está empezando por empezando algo similar ¿qué le recomendarías? mira para nosotros fue fundamental el trabajo que hicimos primero tener un norte bien estar seguro de lo que quieren hacer después nosotros nos asociamos llamalo puede ser nos asociamos con usted en cuanto al trabajo nosotros le presentamos nuestro proyecto la gente de MicroStrategy nos entendió nos acompañó después para nosotros fue muy fácil volcarlo eso al negocio obviamente tuvimos que pasar esos esos pequeños sobresaltos esos miedos todas esas cosas pero si vos estás seguro de lo que de lo que estás haciendo tenés que insistir buscar la oportunidad estar atento y saber que en un momento te va a llegar esa oportunidad y vos fijate nosotros ahora Majo aprovecho comentárselo a todos todo es MicroStrategy MicroStrategy y MicroStrategy y con esto si querés te resumo para que veas el último detalle que me pasó ayer no viene una persona que trabaja en el equipo y me dice estamos haciendo un análisis de originaciones que va a quedar muy interesante y me dice yo lo quiero hacer quiero hacer dosier no mi vida dosier pero vamos a hacer no no yo lo quiero presentar en dosier esa persona se incorporó al equipo hace poco no y me decía no yo no puedo ir a trabajar al equipo porque no sé MicroStrategy y ahora hace documento y quiere hacer dosier así que bueno todo es positivo desde que hemos nos hemos nos metimos en este en este mundo de MicroStrategy vamos por buen camino y con nuevos con nuevos desafíos bueno Eugenio la verdad encantador me encantó muchísimas gracias de nuevo muchísimas gracias por tu compromiso por compartirlo con nosotros y bueno por hacerte presente en nuestro evento así que muchísimas muchísimas gracias thank you thank you very much te veo después vale muchas gracias a todos y espero disfruten del evento gracias chao